¡Rayos! ¡Tengo que salvar el mundo! Aquí estamos Leo y yo. ¿Quién soy, Leo? Dile a todas las amigas quién soy. Yo hasta que se llené. Soy la Mujer Maravilla. Lástima que mi cámara no tiene filtro para ponerme un filtro acá bien perro. Tengo pupilentes, pero no se ven, pero son azules. ¡Mamá, ¿me puedes pintar? ¡Me quiero pintar! Leo quiere que lo pinte como un zombie. Me pinté porque entré a un concurso de Facebook. Creo que me van a regalar brochas, algo así. Y pues para matar tiempo estaba aburrida. Y lo hice de volón, ping-pong. Me puse glitter, miren, aquí en la frente. Ahorita les pongo unas fotos que me tomé. Pero bueno, voy a editar el cafecito de olla para subirlo de volada. No importa, ¿eh? Yo, ¿cómo sea? Chiquito, grande, con cual comenzamos. Siempre con este, güey. Siempre, al principio. Sí, plazas así. No más rápido, más rápido. Círculo, círculo, círculo. Sí, plazas así. No más rápido, no más rápido. Círculo, círculo, círculo. Ahora en la mañana vino la Sandra, ¿ya? Mamá, ¿me pintas de zombie? Al ratito lo voy a pintar de zombie también. No más rápido. No más rápido. Sí, plazas. Ok. Later, amigas. Amigas, dicen que se enfoca la cámara. Enfocan de enfoque. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora nos vamos a chingar un pozolito que mi mamá hizo en la mañana. Bueno, hizo y apenas acaba de estar. Le voy a dar una recogida a la mesa y voy a servirnos al ángel y a mí. Miren la foto de mi bebé. Muy hermoso. Este, ¿qué les iba a decir? Sí, sí. Bueno, vamos a comer. Déjenme, hago lo que tengo que hacer. Voy a cortar repollo, limones, cebolla. Y ahorita regreso para enseñarles el pozolito. Me voy a echar un pozolito, amigas. Cómete algo. Y luego, ¿qué tal está tu pozole? Bien. ¿Bien? Está bueno, está bueno. Thank you, mom. Terminé, amigas. Estaba muy rico el pozol. Muy rico. Tenía mucho que no comía el pozole. Ah, desde el cumpleaños de los niños de la Melanie que le hicieron la fiestecita aquí. Eso fue lo que hicieron. Pozole blanco y rojo. Me extraño mucho a mi hermana. Cuando estaba aquí no nos veíamos seguido, ¿eh? Hasta eso. Pero ya, ahorita ya nos hubiéramos visto dos, tres, cuatro veces. Así que, pues, de todo, sí se extraña. Creo que en julio viene. Este, y yo creo que voy a tratar de ir en octubre. Porque en octubre es el cumpleaños de mi hermana. Y después el niño, el Julián, cumpleaños en septiembre. Y lo van a festejar, creo que los dos juntos. Así que, si vamos todos en octubre, les festejamos el cumpleaños y luego nos vamos a las fiestas del sol. Ese es mi plan. A ver cómo andamos. Este, ¿qué les iba a decir? Pues ya, miren, esto no he hecho mucho. Nomás estoy aquí en la casa también. Por eso, cuando prendo la cámara, no sé a veces de qué decirles, qué platicarles. Es como muy rutinaria mi vida, la verdad. Me levanto, hago poquito que hacer. Y luego ya, es todo. A veces me maquillo, a veces no me maquillo. Y la mayoría del tiempo estoy aquí en la casa, no salo. Y más ahorita que está haciendo un pinche calorón. Pero bueno. Están peleando siempre, se la llevan del chongo. Amigas, lo malo de tener Starbucks en la esquina de la casa es que a la hora que sumando, se puede mandar al ángel. ¿Eloquín cuál? No, dije nena. Parece que dice nena, ¿verdad? Pero dice ángel al revés. ¿Eloquín cuál? ¿Eloquín cuál? ¡Wow! ¡Ay, man, no! ¡Ay, man! ¡Es caldo! ¡No, Leo! ¿No querías? ¡No querías, caldo! ¡I'll have it! ¿Querías, caldo? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Sí, porque está ahí, caldo! ¿No puedes, ¿taste? ¿Puedo probar eso? ¡No, papá! ¡Ay, sabía nieve! ¡Sí! ¡Ay, caldo! ¡No, déjame probarlo! No, no te quiero. Él se llama por nieve. Ok, bueno. Ok, mire, le voy a arreglar la computadora al ángel, la viejita que tenía. Yo se la voy a arreglar a él porque anda muy despacio. Y dice que la ocupa. Y como no le quiero prestar la mía, le tengo que arreglar esa. Nos vemos al ratito. Pero, aquí está el pollo, señores y señores. ¡Pollo, pues bienvenido, pollo! ¡Y buenas tardes! No te pongas jodos porque la computadora ya sabe. Oye, no, sí, anda, anda, anda media. No puedes hacer nada. Anda media especialona. Es que no puedes, o sea, nomás viene el pollo y ya la computadora se brisea. Tiene miedo, ya sabe, regreso y compro el pollo ya. Cosa, cosa que nunca te sucede ahorita. No, no, pero tenías que mirar el día de hoy y hoy se me frisa. También la computadora. ¡Ay, qué verdad! No, anda, pues, queremos comentarles. Hoy es, ¿qué es el día de hoy? Hoy es miércoles, jueves. Hoy es miércoles, ya. Ya no sabemos ni qué día de hoy. Y yo estoy tan feliz que no sé ni qué día de hoy. Mentira, no tengo que hablar de qué hacer. Pero bueno, igual, la cosa que es bien chida porque mi compadre Pollo, quiero que tú los invites. Pollo, ya regresa, ya bendito Dios, te saluda, anda muy bien. Gracias a Dios, ya estábamos al 100, como dicen. ¿Salieron las piedras o no salieron? Mira, ahorita no tengo idea con la diarrea que tuve. Se resbalaron las piedras condenadas. No, miren, fíjate que antes que nada, hola a toda la banda que nos está escuchando a través de La Favorita. Muy buenas tardes, oiga, pues sí, estamos con, ahora sí, con mejor saludo, mi querido explosivo. Mejor ánimo también. Mejor ánimo. Sí, porque cuando uno anda mal un pollo, hasta que dame el secreto, te cae. En verdad, en serio. Hasta el airecito. Ay, ya, a feo jamás. A feo. A feo, también. Pero lo bueno es que ya, ya regresa el pollo el lunes. Yo lo había comentado y lo habíamos comentado tanto de decirle el servidor. Gracias. Y ya estaba el ser, ya, ya viene el pollo, ya viene el pollo. Bendito Dios, bueno, ya tiene alta médica, ya, ya, si va a poder hacer las cosas bien. Y, pues, nosotros contentos, pollo, de que también ya estés de regreso. Y ahora sí que la gente que a veces como que se acaba de onda, me decían, pollo a mí, no, no soy pollo, soy el extro, pero ya el pollo ya viene, ahora sí los horarios normales. No, 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 pollo, no, no soy el pollo, solo dice, no, no, por como camina, parece pollo. Oye, no, gracias a toda la gente que abriste, se preocupó que, de verdad, nos mandaron por ahí mensajitos en nuestro mes de ayer. Muchos eran jeroglíficos, gracias, estuve. No, es que si te lo mandan por ahí, no sé si se entiendan. Sí, senté como hipo. Cámate, Alfredo. La oreja no, Alfredo. No, pero muy contentos, gracias a toda la gente. Primero, o sea, estamos de regreso en punto a las seis de la tarde, este lunes, ya, cuatro, cuatro de junio. Cuatro de junio, cuatro de junio, ya. Estamos con todo. ¿Cuánto te aventabas este pollo? ¿Fuera? ¿Un mes? ¿Un mes? Un mes exacto, obviamente. Un mes exacto. O sea, sí, llegando a lunes cuatro es exactamente un mes. Exactamente. Exactamente un mes. ¿Ves? Y se me voy a suelter. Un mes de vacaciones adoloridas y necesarias. Y la pregunta del millón siempre surge, o sea, ¿qué onda con las piedras? No supo. Salieron, no salieron. Soy sincero, voy a chequearme, pero realmente Dios, esta semana. Ok. A que me hagan otra vez un, ¿cómo se llama? Ultrasonido. Un ultrasonido. Claro, claro. Para que me digan, si siguen ahí. Si está el bebé ahí. Ya salió. Sí, pero me he sentido muy bien, gracias a Dios. He estado siguiendo muchas de las recomendaciones de, tanto de mi mamá, como de mi abuelita. Ay, ya sabe. Sí, la gente se la sabe, tal vez, eh. ¿Te sientes más de la uva? Sí. Especialmente. Y ves tú, no, si tenías razón, me siento bien. Especialmente. Aunque estoy verde, pero. Oye, especialmente el té, el té de papa, de agua de papa. Hijo ese. Cállate, pollo, en serio. Sabe feo, sabe feo la neta. Pero sí sirve. Mejor suero no puedes tener y mejor, eh. Oye, pues ahora sí que a partir de lunes con sus tips médicos el pollo. Yo creo que sí, ¿no? Martes de tip médico. O sea, los lunes estamos a tener un remedio para cruda, el martes para la diarrea. El miércoles para la solitaria. Y sí nos vamos a ir. Y jueves limpia. El jueves limpia. Y luego el viernes la ensucias y el lunes la bolsa en el día. Y así vamos. Pero no, ya hablamos en serio, pollo. Pues bienvenido a una nueva cuenta. Gracias. Obviamente la gente estuvo muy al pendiente de tu salud y de ti. Y pues bueno, queríamos que. Yo sabía que el pollo ya se tenía que ir. Y que nos va a dar un poquito para que también la gente lo escuche, que está aquí. Porque mucho se puede decir. Sí, sí, sí. Ah, el pollo ya no está. Ay, ¿qué es? No, el pollo está aquí en la favorita todavía. Andaba malón. Decía un pato, perdón que te interrumpa. Decía un chavo que conocí el fin de semana. Neta, ¿estás en la radio? ¿No te corrieron? No, te voy a estar, güey. Dile la neta, ¿te corrieron, güey? No, güey. No, güey. El espló dijo, güey, que te habían corrido. Que te corrieron, ¿no? No, no, que le recorrieron las piedras. Es lo que no entendió él. Es lo que hizo la pasión última. Sí sañosos. Pero la cosa es que ya te regresa, obviamente. Los horarios no se le olvide, Daisy. A las 11 de la mañana. Su compa le expló. O sea, yo merengues a eso de las 2 y el pollo estará a las 6 de la tarde para que, obviamente, lo sigan y próximamente a estar haciendo otro tipo de cosas también para que estén al pendiente con el pollo, ¿ok? Pollo, ¿algo más que quiera agregar? No, nada más que les entregamos que estén ahí al pendiente con mi compa explosivo. Se los encargo mucho. Ya saben, en el punto de los de la tarde toda esta semana vas a estar haciendo tiempo extra. Yo sé eso. Estamos haciendo por culpa del pollo. Pues no le digas. Todo tranquilo. Pero ya, ya llegan tus vacaciones el lunes para que regresas a tu horario habitual y hacer tus compras y todo. Se hagan apreciado el perro, ir a hacer mi shopping. Que nomás voy con helada a pelearlo y rocas de grecia, unos cacahuates y cosas de esas. Pero pollo, de verdad, en buena hora, bendito Dios que ya estás mucho mejor y primeramente Dios, aquí nos vemos el lunes. Gracias, aquí estamos. Saludos a toda la bandera. Ya está, el pollo se integra, señores, y sigue siendo, obviamente, favorita team. Aquí, 95.9, 106.1, la casa de Chodoncheto, todas las mañanas, banda. Vamos con más ruedas, aquí atrás de la favorita, orgullosamente mexicana. ¡Ay, qué bonito! Dale, ahí estamos, estamos aquí en cabina con mi compa explosivo de nueva cuenta. ¡Qué gusto de lo haya mejorado! Mira, nomás, ya está. ¡Cero panza, mira! Ya se fue. ¿Es cierto, eh? Se fue, ya. Voy a agarrar el teléfono. No, así te limpia, eh. Eso es como, como el aceite de oliva. El agua de papa. El agua de papa. Pero obviamente tienes que ir acá, si no se lo chorran las brecas y tú, ¿dónde? No, tienes que andar. No, aquí no, no. Tienes que estar en casa para hacer ese... Ya está, abarta, pues cuídense mucho, mi pollito, ahí estamos. Sale, pues ya terminamos, este, una junta que tenía aquí en la radio. Hacía como un mes que no regresaba para acá. Y este, y bueno, pues ya. Gracias a Dios ya logramos, este, ah, hablar, llegar a un acuerdo. Este, se buscó la mejor manera de poder estar en un acuerdo donde a los dos nos, ambas partes, pues, nos, nos beneficiara o nos, o nos, nos ayudara. Ah, de cierta manera. Ay, ahorita, está caliente el carro. Este. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué. Qué, qué pasa en las siguientes semanas, ¿no? Muchas cosas pueden pasar. Ellos me sugieren, bueno, el dueño, me sugiere que, que me mueva para acá, más cerca. Porque, porque, así se puede hacer muchas cosas. Pero, la verdad, hay muchas cosas que a mí me detienen para moverme a estos rumbos. Estactón, o, o así, ¿no? Más que nada. Me, 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 así, no sé. No sé. Pero, voy a ver, voy a, voy a, voy a pensarlo, voy a, a, a checar este mes que esté aquí en la radio. Porque me estoy dando un mes de, de, de planificación, de planear. ¿Qué puedo hacer? Ah, güey, casi me pega. Este, ya de ahí, pues, o sea, lo bueno de todo esto es de que, el señor, pues, no quiere que me vaya de la radio. Y está dispuesto a ayudarme a, a pagar la renta y el depósito para moverme de casa. Esa es una, ¿verdad? Y, bueno, pues, estamos en eso, ¿no? Estamos en, vamos a ver, vamos a ver. La verdad que yo para moverme estos rumbos y así, se me hace medio, pues, no sé, nunca he hecho el sacrificio, tal vez, en toda mi vida. Yo nunca he hecho un sacrificio de moverme, de mover todo mi mundo, de moverme de mi área de confort a un lugar nuevo, por decirlo así. Porque cuando lo, cuando lo intenté hacer, de moverme a un lugar completamente nuevo, sin saber siquiera, eh, cuál calle iba a cuál lugar, o qué freeway iba a cualquier lugar. Este, no quise. Este, dije que no, y dije que no, y me, me amarré en mi macho, y no me moví de ahí, y, 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 y no, y no me quise mover, y me quedé en California. Y ahorita volvemos a, a, a estar en esa situación, pero ahora por causas de trabajo. Ay, ay. No sé, voy a ver, vamos a hablarlo, Edna y yo. Qué podemos, qué podemos armar, qué podemos hacer. A ver qué, a ver qué, qué decidimos. Sale, pues, los dejo, porque aquí voy manejando. Eh, digo, es una carretera sola. Pero, pero aquí vamos. Sale, pues. Ok, es hora de editar el vlog. Sí, yo sé que es tarde, pero lo voy a editar ahorita para subir mañana. Porque hoy no subí, pero subí anoche en la madrugada, hagan de cuenta que hoy subí. Un chilpizo, como sabía. Tira, en lo que me voy, el cochinero que hace Leo. Sí, ya dice que lo junten porque me lo va a chingar. Este pollo acaba de acabar su live. Su lives. Leo hace cochinero de volada. En menos de cinco minutos.